¿Qué onda, mi amor? ¿Te pudiste comunicar a tu casa? Sí, todo está muy bien. Hablé al hospital con el doctor Torres y me dijo que mi papá está reaccionando muy bien al tratamiento. ¿Y tu abuelita? Está contenta. Me contó que los rosales ya tienen flores y me dijo que Julieta le iba a ir a visitar. ¿Ya ves, preocupona? Les mandó muchos besos a todos y me pidió que nos divirtiéramos. Ay, sí. Con Esteban seguramente va a ser un viaje inolvidable, ¿eh? Ay, mi amor. A ver, aunque Esteban estuviera aquí, diez veces igual que él, no, no la podríamos pasar mal. Además, lo único que tenemos que hacer es alejarnos y disfrutar. Te amo. ¿Mucho? Más de lo que te imaginas.